Otra también que, amor de los dos, se que dice así Vivir en el mundo, con una ilusión, con loca esperanza Vive el corazón, mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón, perdóname, sitio ofendido Perdóname, tengo pasión Y así, verdad, muchas canciones que me gustan, verdad Y pues, la que más me llegan, esas son esas Ok, mi nombre es Adán Madariaga Aparicio Viví en Estados Unidos, o estoy viviendo en Estados Unidos 36 años Llegué en el año 1975 Estuve casado En el cual Tuve tres muchachos Tres jovencitos ahorita, ya están grandes Mi familia está en Estados Unidos Yo estoy aquí en Nogales Sonora, México Estoy ahorita aquí en Transportaciones Fronterizos de Sonora En cual estoy desempeñando Un trabajo voluntario Aquí ayudando a la gente Inmigrante Que viene del otro lado Y los que van para el otro lado Es mi herramienta Para cortar el cabello A la gente Traigo también mi escobita Por si no hay Mi espejo para que se meje la gente Soy peluquero Que en Estados Unidos le dicen Barber En cual también estoy yo Haciéndoles Labores A los muchachos que se van para allá Y regresan de allá también Todos los peines Llegué aquí por Un pleito de inmigración que tengo Estuve detenido dos años En Estados Unidos En Illinois Detention Center En Phoenix, Arizona En 2008 En el cual fueron por mí a la casa Tuve una violación de parole Tuve que ir a prisión por cinco meses En ese soy convicto Por llegar a prisión Me la hicieron agravante La situación Tuve que pasar un proceso De dos años En Illinois Detention Center Y pues ahorita estoy aquí en Nogales Me dieron la oportunidad De pelear mi caso Aquí afuera Para no estar detenidos Otros dos años Quizás Un año más Ok, pues bueno Pues vamos a empezar a trabajar Yo pienso ¿Verdad? Vamos aquí a llamar A mi modelo ¿Verdad? Para que se venga y se siente Y empezar a trabajar Para ver como Mi equipo La traigo Mi capa ¿Verdad? Para Tapar a la persona ¿Verdad? Como Como una peluquería Yo los hago sentir Que están en una peluquería En un salón de belleza En cuanto ya tengo Todo arreglado ¿Verdad? Pues ya le pregunto Al cliente ¿Cómo lo quieres? Bueno Quiero todo un rato Aquí así Y luego Guajito Guajito ¿Qué número quieres Aquí arriba? El dos Y el cero El dos Y cero Y cero Ok Bueno No, por favor Él quiere ¿Verdad? Un corte Que le nombran En Estados Unidos Es un fake Y lo nombran Aquí en México Le nombran Un desvanecido Ok Yo vengo de De Ciudad Madre A Chihuahua ¿Chihuahua? Sí ¿Para dónde vas? Voy para Albuquerque, Nuevo México Albuquerque, ¿Qué vas a hacer allá? No, pues Voy a trabajar allá Pues allá Tengo mis hermanos Tienes toda La familia La parte de la familia Sí Toda mi familia Ahí está Bueno Una parte Los que más Están aquí Ahí en México Aquí en México Mi futuro Pues ahorita Está un poco Incierto No seguro No estable Porque mi familia Está en Estados Unidos Yo estoy aquí Y el propósito De pelear mi caso Es para reunirme Con mi familia Estar unidos todos Nuevamente Como antes Tengo yo Viviendo en Estados Unidos 36 años El año 1975 No me ha tocado La misma experiencia Que ellos Han pasado De pasar la frontera Verdad Ahorita Tan duro Que está Pero yo también Lo hice En el año 75 Cuando no estaba Muy duro Verdad Entonces Ahora a ellos Les ha tocado Un tiempo Muy difícil Verdad Para pasar Para aquel lado De la frontera Y pues este Yo sé que Que pues ellos Verdad Hacen lo posible De reunirse Allá con su familia O de Ir a hacer Verdad Los trabajos Para ir Superarse Aquí en Estados Unidos Como pues Yo tuve la superación Donde Allá en Estados Unidos Tenía mi buen trabajo Tenía mi salón O tengo mi salón Todavía Pero Está descuidado Por la razón De que no estoy allá Y ellos Pues van a Verdad Allá trabajar Por motivos De superarse En la vida O de hacer algo Aquí en México Verdad Una casa Un negocio Según El pensamiento De la persona Y no Y no son Como la gente Piensa Verdad Que somos Delincuentes Que somos Verdad Pandilleros Somos gente De trabajo Somos gente De decente Somos gente Que nos ganamos El pan De cada día Llevo Varias Varias veces Que he intentado Cruzar Y no he podido La primera Por Agua Prieta Sonora Y ahorita Pues por aquí No puedo entrar Por allá Porque La gente Que están aquí Del lado De la frontera Mexicana A veces No lo quieren Dejar pasar A uno Ahorita Pues está difícil La mera verdad En veces Me dan ganas De devolverme Ya para mi tierra Porque Está difícil Ahorita La verdad Me han contado Que han encontrado Hasta muertos Allá En el desierto ¿Verdad? Pues sí ¿Verdad? Pues sí Creo que sí Sí ¿Verdad? Sí Y también Me han contado De que hay mucha gente Los mismos Guías Han querido Violar a las muchachas ¿Verdad? Sí ¿Te has dado cuenta De eso? Sí Pues sí Algo así Me ha contado También la gente A mí Y en veces Pues le quitan A uno su dinero Ya cuando está A uno allá Le quitan su dinero ¿Cuál es la estrategia Que usan Para quitarle Ese dinero? No pues De este nomás Pues llegan Así salen de repente Le salen uno De repente Y le quitan Como asaltándolos Sí O en veces También Los de la misma migración En veces Si trae uno Si trae uno Como identificaciones Eso cuando lo agarra A veces Se la tira a uno Su cartera Y O a veces Su dinero De que es mexicano O sea que Trata De dejarlo sin documentos Sí Y ya cuando sale uno Acá Pues le piden Una identificación A uno Y pues de a dónde Ya que te la tiraron No se puede Es muy duro El sufrimiento Todo que pase Sí Sí Como pueden ver Ya está quedando El corte Únicamente Ver en todos los detalles Que quede ya Un corte Profesional Es lo que trato yo De hacerle Esos cortes profesionales Para que se vean Presentables Mi caso de migración Ahorita estoy peleando Una peleación Para subirme Al noveno circuito Cuando estuve detenido Estuve peleando En Virginia Que se le nombre El VIH ¿Verdad? Entonces ahí ¿Verdad? Gané el caso Me lo hicieron Desmiss Entonces tengo que ir Al noveno circuito En cual también El tiempo No lo tengo ¿Verdad? Exactamente ¿Cuándo va a ser? Pueda que sea un año O pueda que sea dos años Depende de la decisión Que tomen allá A ver Déjeme Me miro en el espejo A ver cómo quedó Y también se mira en el espejo Para ver cómo le quedó No quedó conforme ¿Verdad? Ya que No, sí, ahí está todo bien Muy bien Me siento contento De haberle hecho Su corte ¿Verdad? Porque lo necesitan ¿Verdad? Lo quiere La persona Y ahorita pues se vea Diferente la persona Ya se ve ¿Verdad? Ya no se ve Cuando llegó Y ahora ya se mira Con su corte más Mejor Más presentable Un baño Y ¿Quién lo va a ver Que era un inmigrante? ¿Verdad? Todo cambiado Todo ¿Verdad? Así es ¿Verdad? Y te vas a esperar El próximo Que quiera ¿Verdad? Un corte Y lo hacemos Para eso estamos Que Que dice así Vivir en el mundo Con una ilusión Con loca esperanza Vive el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Tengo pasión